Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Desde la creación del automóvil, las competencias deportivas o las pistas de distintos circuitos del mundo congregaron a multitudes ávidas de alentadas escuderías y besos bólidos rodar a cientos de kilómetros conducidos por temerarios pilotos. Claro que este noble deporte habla de victorias y tragedias. Hoy vamos a presentar el desastre de Le Mans. El desastre de Le Mans fue un choque múltiple que sucedió el 11 de junio de 1955 en el circuito de la Sartre durante la celebración de las 24 de Le Mans en el que murieron el piloto Pierre Levesque y 83 espectadores. Es considerada la mayor tragedia de la historia del automovilismo. Sin embargo, la carrera no se suspendió y fue ganada por Mike Hartrock, campeón de Fórmula 1 en 1958 junto a Ivor Wall. La noche anterior ha sido extremadamente fría, pero la tarde del 11 de junio de 1955 se presentaba en todo su esplendor. Serían probablemente alrededor de 300.000 personas las que se daban cita alrededor del circuito de la Sartre, el mismo con lógicas variantes, por supuesto, donde en 1906 se había disputado el Grand Prix del Automóvil Club de Francia en circuito carretero. Pocas veces una carrera prometió una lucha tan pareja como esa edición de las 24 horas. Allí estaba el equipo Jaguar con sus velocísimos modelos Type D y más allá la Ferrari con 4 litros y medio. Finalmente los tres Mercedes-Benz 300 SLR de 3 litros, que poco antes habían debutado exitosamente en las 1000 Miglia de Italia. Era virtualmente imposible predecir cuál era de los tres equipos que se alcharía con el triunfo, porque tanto la Ferrari como los Jaguar y Mercedes eran máquinas velocísimas y conducidas por algunos de los mejores pilotos del momento. Jaguar venía con la esperanza de repetir sus sensacionales victorias obtenidas allí en 1951 y 1953. Mercedes ansioso de reverdecer los laureles cosechados en 1952 y Ferrari dispuesto a continuar por la senda exitosa iniciada en 1954, con la conquista de González Trintiñán. Las dos primeras horas y media de carrera fueron realmente lo más fantástico que recuerda haberse visto. Castellotti con Ferrari, Hartrug con Jaguar y Fangio con Mercedes se trenzaron en un duelo memorable. A las seis y media de la tarde, el Mercedes-Benz 300 SLR, conducido por Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, luchaba por encabezar la prueba contra el Jaguar conducido por Mike Hartrug e Ivor Webb, tras haber conseguido sacar una vuelta a la mayor parte de sus rivales. El paso de las máquinas por la recta principal entre boxes y la tribuna principal era un espectáculo impresionante, y más aún viendo cómo los 300 SLR plateados abrían sus frenos aerodinámicos cuando se aproximaba la curva Dunlop. Los enormes flaps eran accionados por el conductor con una palanquita. Hartrug, en plena lucha con Juan Manuel Fangio, adelantó a un Austin Healy, conducido por el piloto británico Lines McLean, a la entrada de la línea derecha de los boxers, pero, de repente, frenó y decidió entrar a los mismos. Sorprendido, el piloto del bólido, que acababa de ser doblado, hizo una brusca maniobra hacia la izquierda sin ver que los dos Mercedes, a toda velocidad, se le echaban encima. El primero lo conducía el francés Pierre Laberre con una vuelta de retraso y el segundo el chueco Fangio. El drama se produjo en tan solo pocos segundos. Lebesgue trató de salvar la situación, pasando a McLean por la izquierda, en el reducido espacio libre que quedaba entre el coche del verde inglés y el terraplén que separaba a los espectadores de la pista. Después, chocó contra el Austin y, a más de 200 kilómetros por hora, su Mercedes despegó para abatirse explotando sobre las tribunas repletas de espectadores. El Mercedes de Pierre Lebesgue se desintegró totalmente, el motor y otras piezas del chasis dejaron un rastro de muertos y heridos en su vuelo sobre las tribunas, incluyendo el propio Lebesgue, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la pista. Entre los motivos de la fuerte deflagración se encuentra el hecho de que muchas partes del vehículo estaban compuestas de magnesio, que generó una fuerte explosión y dificultó la labor de extinción, dado que el agua actuó como potenciador de las llamas. McLean, a raíz del impacto desde atrás, perdió el control y su coche cruzó la pista hacia la derecha para chocar contra los boxes, y la máquina chocó y prosiguió su cizagueo hasta detenerse casi enfrente contra el terraplén debajo del puesto de un cameraman de la televisión francesa. Fangio, que se acercaba a 260 kilómetros por hora, alertado o no por el gesto nunca comprobado de Lebesgue, nada pudo hacer en esos instantes. Revisó, según evoca después, un ligero y instintivo zig-zag para eludir primero a Hartrow y luego a McLean, la parte metálica desprendida del Mercedes Lebesgue, que volaban por los aires, rompieron un faro del coche de Fangio y le abollaron la carrocería, pero sin lastimar al conductor. Hartrow, sorprendido, siguió a lo largo en vez de detenerse en el box de Jaguar y de inmediato se detuvo también Kling en el box de Mercedes. La confusión era tremenda. La nafta del coche de Lebesgue ardía e inundaba parcialmente la pista. El humo envolvía toda la escena. Pero nadie sabía aún quién era realmente quien había sufrido el accidente. Por la hora del paso y el color del coche se presumía y se aseguraba al principio que había sido Fangio. Nadie lo vio pasar. Cruzó el escenario en medio del mare magnum. Los organizadores de la prueba, sin embargo, no interrumpieron la carrera, que prosiguió mientras ambulancias y bebés venían, y luego se supo que continuó para que las personas no impidiesen el paso de estas y pudieran atender a los heridos. Los espectadores situados en otras zonas del circuito tardaron horas en conocer el alcance de la tragedia. La organización argumentó que la suspensión de la carrera hubiera dificultado las labores de evacuación de los heridos por la probable invasión de las vías de emergencia. Durante la noche, el equipo Mercedes-Benz, que encabezaba las 24 horas, decidió retirarse de la carrera por orden explícita de su sede central de la marca Stuttgart. Al día siguiente, bajo una fría lluvia y un ambiente aún más glacial, Hartrott y Webb lograron para Jaguar su tercera victoria en Le Mans. En una imagen poco honrosa, el campeón Mike Hartrott celebró la victoria con Champagne, pese a ser uno de los involucrados directamente en el accidente. La retirada de Mercedes de las competiciones automovilísticas se prolongó hasta el año 1989. También fluyó la ausencia de escudería lancia del deporte por casi 20 años. Dos días después, las autoridades galas prohibieron las competiciones automovilísticas en Francia. En Alemania, España y Suiza siguieron el ejemplo francés y suspendieron sus grandes premios para evitar que se repitiera la tragedia que conmocionó a Europa y al resto del mundo. La prohibición en Suiza duró casi seis décadas cuando se habilitaron las carreras de autos eléctricos. El accidente contribuyó en forma clara a cambiar las políticas acerca de la aceptación del peligro en las carreras de automovilismo y las exigencias de más seguridad en las carreras, tanto para los competidores como para los espectadores. Por ejemplo, en 1955, los automóviles de carrera no contaban con cinturones de seguridad. Los pilotos decían que no querían estar atados en el auto en caso de incendio, ya que no contaban con monos ignífugos de tela Nomex 12. Los cascos posteriormente cubrían toda la cabeza de los corredores. Era virtualmente imposible predecir cuál de los tres equipos se alzaría con el triunfo, porque tanto la Ferrari como los Jaguar y Mercedes eran máquinas velocísimas y conducidas por algunos de los mejores pilotos del momento. Solo en las primeras horas de la mañana siguiente, a través de los diarios, la opinión pública se entregó a las proporciones reales del accidente. 70 muertos y más de 70 heridos fue el balance provisorio. En definitiva, la cifra se elevaría a 83 muertos y 82 heridos. Le Mans, denominada por sus organizadores la Plus Grand Cruze Dumont, o sea la carrera más grande del mundo, se convirtió en el drama más tremendo de la historia del automovilismo internacional el 11 de junio de 1955 a las 18 horas 28 minutos y la hemos recordado aquí, en Épocas del Mundo, que os espera para recordar los hechos y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.